Escúchalo, escúchalo, escúchalo ¡Sannen! ¡Sannen! ¡Hítalo! ¡Niños malotes, francentes! ¡Vimos somos y seremos manitos niños! ¿Vino los forcientos reinaremos? ¡Vampal chaco, perros, Mickey, Grillo! ¡Blaco! ¡El chino Paco! Para especial para el diablo, perro, monstruo, trito, sapo Zapito, Paco, Cholo, Huevo y Chaparro Para especial para el michoacano, Márquez, Chique Jotés, Magroso, Mario, Chibri, Miscardeles Jotés, Magroso, Ramírez, Pato, Ramírez, Rolo, Javier, Puchis Juca Para especial para los osados, estos son las rocas Solo de la 1, 6, 7 de la clase de historia Suatador, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Marcos 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 Hay estrellas de la tierra, mujeres bellas, pero con las chicas poderosas De cuna de ellas Chori, bebecita, Diana, Ana Ramírez, Elena De Veneti, niña mágica Esta noche para Cheli, Lupe Dedicada para La pequeña gana insolida, si faltaron Pura poderosa, pura poderosa, pura poderosa Llegó la pequeña Ashley Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Va dedicado para el cantillo y no se funde, no hay camarón Sí, 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 y Rubio Desde Blue Sony, de Aparecimiento Cruzito, Chorna, 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 Chorna y Chorna Okerrita, Henry Henry, Beni, Vada, Henry, Henry, Vada, Henry, Henry Henry, Peri Y los que partecen este idiota del Éxito, no hay Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Va con sabor, mira Va con sabor La abrancia que lleva la banda más poderosa La más pesada llegaron los niños malos Menos, menos de la quinta avenida Son de dos presentes para el perro y el chaco Para Oso que ve los flacos Dan perjadito Esa es conocida para el chaco Vigil este seco Michoacano, Trevi, Camarón, Reyes, puro, tibio Palote y jaja Con el pecho Con la perra Vigil este seco Vigil este seco Y a los niños Menos, menos de la respuesta Para el perro y el chaco Para el perro y el chaco Oso que ve los flacos Oso que ve los chaco Trevi Va dedicado para ese chaco Moreno, Chaco Santos Que te quide Ejo, Chudio Ese es el hermano Eso pone los moquines Y hablo para tomar los sapos Ese es el sapito, el cholo Difuto, gato, caña, chuca Loco, pochín De que hermano te suelta Es el caballoso Hasta las rocas El cholo Hasta el estado Y los chocotes La bala de los sapos De la cuarta y dos Y la brecha de Astoria Nueva rumba Viva poderoso Hasta su casita Se quedó dormida Llegó la tía en mí Sabor Clara Clara Venga el arpa Venga el arpa Sabor Muchos dicen tener fama y grandeza Nosotros nos interesan Somos niños malos Por naturaleza Y está venido el perro Chango, oso, vicky, salper flaco Es de Skiri, sapito Capoteco, michoacano Traven niños malos El presente gran familia Con los de la perra de la vera Sabor Somos los inalcanzables Nosotros no somos inalcanzables Ni mucho menos Si presionamos Somos la banda Madroja digna Borrach y cogenuda Llegaron los padrosos De la coja y grandeza Strapi Boy 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 Vaya y Lutero Churro Dante Seguirá el pequeño Norex Dani Ese que va de al cengaloco España Me quedó atonante Y los que faltaron Puro poder Puro poder Puro poder Puro poder Amor Serios familia Se han venido Se han venido Se han venido Se han desaparecido Y hermanos de soldados De la banda de la 42 Se han venido Los salvos de los Se han venido El señor de la tinta Ángel Trevi Arranza por Mickey Esa noche Se han dicho Alcalde De un travieso Desconocido Un águila Un águila Un serpiente De barrio De hecho al malo Lo llevo por siempre Perro Chango Vicky Jay Echo Skinny Jasper Ese mi focado Bruto, Blanco Chango Desconocido Y el camarón Nueva ruta La perra La ruta La ruta Un águila Un águila Un águila Por ahí Sonrean Una agüita Sonrean Somos Somos Cuargo De tantas Adulcianas Como siempre Estudios Delecitos De las mejores localizaciones Darnito Sonrean Junio Casullo Y el pequeño Príncipe Termino Bravo Que acaba El famosísimo Junio Ramírez Esa Inciana Sin notar Los malditos Y el chupero Diner Por ahí Los chupenos Somos U.S.U. Y los que faltaron Puras estrellas Puras estrellas Ay nomás Que chulada De grabación Claro que sí Para saludar A toda la banda Que hoy